Ahora sí, vamos comenzando con este Twitter Space. Saludos una vez más a todas las personas que nos acompañan hoy. Les habla por acá Jocelyn Villarroel, responsable de las redes sociales de Access Now para América Latina. Y hoy en este espacio que organizamos cada mes desde Access Now, estaremos conversando sobre las agresiones en espacios digitales que enfrentan medios y periodistas en Centroamérica. Estas acciones muy lamentablemente parecen estar siendo cada vez más frecuente en muchos otros países de América Latina y ponen en riesgo la privacidad de quienes son objeto de estos ataques y además la libertad de expresión. Para abordar este tema y compartir sus historias, nos estarán acompañando hoy desde El Salvador, Gabriel Labrador, del medio digital El Faro, y desde Nicaragua, Cindy Regidor, periodista del medio confidencial, y Gerald Chávez, fundador del medio Nicaragua Actual. Pues bueno, Gabriel, Cindy y Gerald, por favor, siéntase libres de abrir sus micrófonos y presentarse brevemente antes de comenzar, por favor. Bueno, comienzo yo, solo por el orden de presentación. Buenas noches, un saludo a todos, es un placer estar acá. Soy Gabriel Labrador, periodista del periódico El Faro, en El Salvador, trabajando y residiendo aquí en San Salvador. Y tengo 18 años de ser periodista, he cubierto, digamos, muchas temáticas. Últimamente he enfocado en temas de derechos humanos, corrupción y sistemas de justicia. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso yo soy periodista del medio confidencial de Nicaragua. Somos un medio actualmente trabajando desde el exilio en Costa Rica debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua que estalló en 2018, y sobre todo ante los ataques directos en contra nuestra y de toda la prensa independiente en Nicaragua. Somos parte de los más de 140 colegas que se han tenido que exiliar por evitar ser encarcelados, ser perseguidos, ser agredidos por el gobierno, por sus simpatizantes, por su aparato estatal represor. Somos un medio censurado de la televisión nacional, confiscado en dos ocasiones, y bueno, estamos en Costa Rica siguiendo, documentando lo que ocurre en Nicaragua. Adicionalmente también soy la editora de Nicas Migrantes, que es nuestra cobertura permanente de la población migrante nicaragüense en Costa Rica, Estados Unidos y otros destinos. Gracias, Cindy. Gerald, te tenemos por acá. Aquí estoy. Hola, saludos Cindy, saludos Gabriela. Gabriel, saludos Gabriel. Saludos a las personas que se van a conectar. Soy Gerald Chávez, Nicaragua. Soy periodista nicaragüense, como lo mencionaba Cindy. Uno más en la lista del exilio. Estoy en Costa Rica. Y desde acá hemos fundado un medio de comunicación, multiplataforma, que se llama Nicaragua Actual. Y pues ya tenemos tres años de estar haciendo periodismo hasta el exilio. Y también pues informando todos los días sobre el contexto de Nicaragua. Soy cofundador de este medio. Y gracias por la invitación. Saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, en este espacio. Pues bueno, les recuerdo que la intención es que esta sea una conversación lo más fluida posible, así que pueden ir sumando comentarios en cualquier momento. Y pues bueno, para ir ya entrando en tema y poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, y pues bueno, también dibujando a grandes rasgos, este año comenzó, se arrancó este año en relación a ataques a la prensa con las alarmantes revelaciones de espionaje con el software Pegasus a 35 periodistas y activistas en El Salvador. Y a la fecha, pues bueno, el gobierno salvadoreño niega estar involucrado y las investigaciones oficiales avanzan con bastante lentitud, según denunció a mediados de noviembre la Asociación de Periodistas de El Salvador. A esto se suma una serie de ajustes legislativos en el país que generan también preocupaciones por sus efectos negativos contra el espacio cívico y también el periodismo. Por otro lado, en Nicaragua encontramos este año una gran persecución a periodistas, amparada por un marco normativo que sanciona el reportar ciertas realidades del país, ocasionando el silencio de muchos y el exilio de otros como ustedes. Pues bueno, Cindy, Gerald, Gabriel, que están ustedes pues bueno, inmersos o tocados más directamente en estas realidades. ¿Qué más se suma a este contexto y cuáles son las dificultades y retos que enfrenta actualmente el periodismo en sus países? Bueno, comienzo yo. Creo que lo que salta a la vista de todo mundo es que también existe una constante tergiversación del papel del periodista por parte de las autoridades. En el caso de El Salvador es notorio y sobre todo ha incrementado en los últimos años, principalmente a partir de 2019, cuando asume el presidente Nayib Bukele, aunque ya era un fenómeno notorio en administraciones anteriores. Pero también se ve claramente en Nicaragua y en Honduras, pues hay un laboratorio ahí en cocción que habrá que estar pendiente. Pero sí, el fenómeno es este, que hay una constante intención de demostrar al periodista como el enemigo público, del enemigo del pueblo, el enemigo de los gobernantes. En El Salvador a nosotros se nos perfila, no solo como el faro, sino que como gremio, como personas interesadas en mantener un esquema político obsoleto. Se nos acusa permanentemente de estar teniendo agendas oscuras, de estar financiados por George Soros, ¿verdad?, el fundador de la Open Society Foundations. Se nos acusa de tener vínculos con grupos criminales, se nos acusa de lavado de dinero, tantas cosas que, por supuesto, no tienen base alguna. Y que se dice de una manera muy ligera hasta irresponsable. Y, bueno, es también una especie de difamación y calumnia. Esto es algo que no solo ocurre en medios habituales, medios tradicionales, televisión, radio, sino que también principalmente en redes sociales. Hay una narrativa digital que permanentemente transforma el discurso político que es normal en cualquier democracia, lo transforma en linchamientos a la función del periodista. Y eso me parece que es algo que también se suma. Por supuesto, está también el acoso financiero, el acoso fiscal. En el Faro estamos bajo auditorías permanentes y un tanto inquisitivas del Ministerio de Hacienda de nuestros ejercicios fiscales de los últimos años. Esto obviamente es normal en cualquier democracia. Las autoridades tienen el deber de auditar a todas las empresas. Pero es bastante llamativo que a partir de la llegada del presidente Nayib Bukele ha habido una intención de auditar y, sobre todo, crear casos. Pues, básicamente, crear de que hay una cuestión de evasión de impuestos, por ejemplo. Que esto es algo que está ocurriendo con una de las auditorías de uno de los años en particular. No hay base alguna y, sin embargo, el Ministerio de Hacienda cree que hemos evadido intencionalmente una cantidad de dólares, lo cual es falso a toda costa. Se nos acusa en público, además, el presidente lo hizo en una conferencia de prensa en 2020, de estar siendo investigado por lavado de dinero como periódico. Obviamente, ¿no? No presentó pruebas. La Fiscalía nunca nos ha notificado nada al respecto. Y eso es grave también porque genera una narrativa totalmente, pues, eso, de acoso y de ataque. Porque yo, por ahí, agregaría para dibujar el escenario, por ahí. Bueno, en el caso de Nicaragua es inevitable la explicación de cómo se ha agravado la situación a partir de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua. Pero yo creo que también sí es importante decir que desde antes, desde la llegada al poder de Daniel Ortega, pues, había una situación bastante hostil en contra de la prensa independiente. La entonces primera dama, ahora también vicepresidenta Rosario Murillo, pues, ella decidió que la información oficial no iba a llegar a manos de los periodistas para que no se contaminara, entre comillas, este, desde entonces, pues, había, como les digo, una situación hostil en donde no se permitía entrevistas a funcionarios públicos, difícilmente coberturas a actividades oficiales del gobierno, ya había también competencias leales contra los medios de comunicación privados, independientes, que no estaban alineados con el gobierno, pero definitivamente que la situación, como decía, se empeoró a partir de 2018 cuando estallan las masivas protestas ciudadanas en contra de Ortega. La población demandaba en las calles de manera pacífica que hubiera un cambio democrático, que hubiera justicia, que hubiera democracia, y esas protestas fueron recibidas por Ortega, pues, con, de mala manera, ¿no? Decidió reprimirlas brutalmente, dejando un saldo de más de 350 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desplazados forzosamente. Empezó una una cacería brutal contra toda la disidencia y el gobierno decidió que su discurso, su narrativa, era que había sido víctima de un intento de golpe de Estado, y que dentro de ese intento de golpe de Estado habíamos participado también los periodistas, por el simple hecho de haber documentado lo que había pasado en Nicaragua, las violaciones de derechos humanos, la represión estatal. Y entonces ahí empezó, bueno, vimos casos de periodistas encarcelados que fueron extraídos de sus sitios de trabajo hasta la censura y el cierre y confiscación de facto de varios medios de comunicación, como el nuestro, como 100% noticias, más recientemente la prensa, el diario más antiguo, en Nicaragua ya no existen periódicos impresos, han cerrado más de 40 medios de comunicación, no solamente estos que menciono, sino también varios locales. Como decía al inicio, más de 140 periodistas obligados a salir al exilio porque ya en Nicaragua lo que existe es únicamente un Estado policial de facto, no hay, están conculcadas las libertades civiles, no hay posibilidad de manifestarse, no hay posibilidad, no hay libertad de asociación, más de 3.000 ONG han sido cerradas por el gobierno y hay entre 6 y 8 personas, entre periodistas, comentaristas, analistas que han sido encarcelados, que llevan más de un año en la cárcel, el gobierno no solo empezó a reprimir de facto, digamos, sino que también creó, gracias a que mantiene un control absoluto en todos los poderes del Estado, creó varias leyes represivas, entre ellas la ley de ciberdelitos, en donde no se, no se, es bastante discrecional lo que se identifica como noticias falsas, bajo esos cargos han puesto en la cárcel a varios ciudadanos y a periodistas también, y por otro lado también ha salido ese discurso y esa narrativa de la que hablaba Gabriel, de los supuestos medios de comunicación que lavan dinero, ¿no? Y justamente nuestro director Carlos Fernando Chamorro fue acusado falsamente también de apropiación indebida al lavado de dinero, así como una fundación muy importante, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que se dedicaba a temas de libertad de expresión, que se dedicaba a entrenar, a capacitar a periodistas, y bueno, hemos llegado a un punto en donde practicar el periodismo en Nicaragua es tan riesgoso que solamente puede ser ejercicio ejercido bajo la clandestinidad, cualquier persona que sea identificada por la policía, por simpatizantes del gobierno, por el aparato estatal, como un periodista que está transmitiendo información de forma independiente, pues puede ser objeto de detención, detención arbitraria, y luego posteriormente pasa a ser acusado de cualquiera de estos cargos que inventaron, que inventan a través de estas nuevas leyes que han creado a partir de 2018. Tampoco han faltado los ataques digitales, pero bueno, aquí me voy a atender porque Gerald también puede contar un poco más sobre cuál ha sido su experiencia, él tuvo que salir al exilio en el momento más difícil de la crisis en 2018 cuando salió apenas la primera de varias oleadas de reporteros que han tenido que salir. Gracias, Andy. Sumarle a lo que decías, en Nicaragua en estos momentos ningún medio de comunicación está hablando sobre, de los que están en Nicaragua, está hablando sobre derechos humanos, sobre el tema de la política, sobre sanciones, sobre exilio, no se está hablando en Nicaragua, puesto que se ha implementado una estrategia para callar a los medios de comunicación, los pocos que quedaron que eran independientes y que no fueron cerrados para que hablen de otros temas sino de la coyuntura nacional, es un tema pues donde, lo decías, los periodistas, los pocos periodistas que están en Nicaragua están haciendo lo clandestino, desplazados internamente en Nicaragua para no poder salir fuera del país, muchos tuvimos que hacerlo, desde el 2018 la persecución pues es lo que ha desencadenado que muchos periodistas estemos en Costa Rica, yo voy a cumplir el 30 de diciembre cuatro años de salir de Nicaragua, pero el contexto creo que ha recrudecido, hay más colegas, los informes y ya no solo a los periodistas que estaban informando desde Nicaragua, sino a ciudadanos que utilizaban las tecnologías de la información para compartir noticias o para informar alguna situación desde sus territorios, están siendo juzgados, procesados con estas leyes que fueron creadas por el oficialismo, por diputados de Ortega, la Asamblea Nacional para silenciar las voces críticas y muestra de ello es que también los religiosos están siendo acusados, por ejemplo Monseñor Álvarez fue acusado por difundir noticias falsas, entonces ya no es solo contra periodistas ni contra medios de comunicación, en el tema digital pues a pesar de que muchos estamos en el exilio, la mayoría de medios operando desde Costa Rica, el régimen también ha querido silenciar a la prensa independiente denunciando los canales de YouTube, en este sentido hablo 100% noticias, fue denunciado por medios del gobierno, también Confidencial y nuestro canal de videos de YouTube en Nicaragua actual también fueron denunciados en el mismo año por utilización de imágenes de Daniel Ortega, como no estamos en Nicaragua creo que los alcances de la persecución o de la censura están llegando a los niveles digitales, como todos sabemos el régimen en el 2022 y el 2021 Meta desmanteló una granja de troles que operaba desde correos de Nicaragua, nosotros como medio en el 2021 en marzo publicamos un artículo sobre cómo operaba esta granja con testimonios, con fotografías, pero el alcance está llegando a estos momentos de que como no te pueden controlar en Nicaragua, como no te pueden silenciar cerrándote el espacio desde Nicaragua, pues ahora están llegando al tema digital, a censura y eso pues es un tema alarmante porque en estas últimas semanas, lo podemos decir, los sitios web han sido atacados de varios medios de comunicación de Nicaragua y principalmente las cuentas de Facebook, por ahí quedo para hacerlo algo. Gracias por sus comentarios y bueno, un poco en ese sentido que venías comentando, Gerald, quisiera preguntarles, ¿cómo han visto ustedes recientemente que estos ataques hacia la prensa y hacia periodistas se han ido trasladando precisamente a los espacios digitales? Bueno, sí, es parte de lo que yo planteaba en mi primera intervención, pero hay un hecho curioso que, sobre todo en las redes sociales, hay escenarios en los que se adelanta lo que va a ocurrir. Y esto fue propio, por ejemplo, de países como Filipinas, por ejemplo, es algo que explicaba la premio Nobel María Ruisa, fundadora del MediRappler, que antes de que comenzaran los ataques de cualquier tipo, pues digamos, ataques judiciales, ataques incluso físicos contra periodistas, lo que hay es una narrativa creada en redes sociales, en el ámbito digital, en el que como que se comienza a justificar las potenciales acciones o las acciones futuras. En El Salvador hemos visto una tendencia cada vez más frecuente que voceros del oficialismo, del gobierno, diputados o algún ministro, pues son los encargados de comenzar a explicar que la próxima semana ocurrirá, por ejemplo, una reforma que debería preocupar a periodistas o, por ejemplo, cuando invitan explícitamente a que todo el peso de la ley caiga contra periodistas por X o Y motivo. Por ejemplo, y es algo que complementa la pregunta anterior sobre qué otros ataques hemos sufrido como gremio periodístico es que hace unos meses, quizás a mediados de año, ocurrió una reforma procesal penal que precisamente es como una ley mordaza que impide a los periodistas publicar fotografías con libertad, básicamente cuando se habla del tema de pandillas, de las maras del barrio 18 y la mara salvatrucha, porque cuando, si uno publica algún mensaje, un texto, una fotografía, cualquier juez que considere que ese mensaje causa zozobra en la población, pues podemos enfrentar cárceles, años de cárcel por, digamos, por el orden de 30, entre 15 y 30 años de cárcel, sencillamente por publicar eso. Pero como es una redacción, una redacción de la ley tan ambigua, en realidad no se entiende en qué casos aplique que no, y eso yo creo que es algo intencionado. Pero hemos visto estas conductas de los voceros, voceros del oficialismo, que se encargan como de justificar lo que va a ocurrir. Igual, en Nicaragua hay una ley de agentes extranjeros vigente, en El Salvador se anunció que habría una ley de agentes extranjeros que todavía no se ha aprobado, pero que está en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, y que en cualquier momento podría activarse. En el discurso digital también se ocupa esa ley, o ese contexto en el que se acusa a los periodistas o a los medios de evadir impuestos o lo que sea, o de lucrarse de la crisis de violencia, o de lucrarse de la violencia política para escribir noticias, y que entonces la narrativa es, los medios deberían comenzar a pagar o se les va a acabar el negocio, básicamente eso es lo que promueven a nivel digital. Y bueno, o sea, el presidente de la República ha sido bastante vocal, diría yo, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Me parece de manera bastante irresponsable, acusando a colegas de estar coludidos con el crimen, básicamente, y de tergiversar trabajos periodísticos y confundiéndolos con un hecho criminal. Eso me parece totalmente fuera de lugar, fuera de tono y fuera de cualquier estándar democrático. Sí, qué importante destacar este tema de cómo empieza, ¿verdad?, que es con esta narrativa hostil o de odio contra quienes el poder considera sus enemigos, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, pues, ha sido la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo la que se ha encargado de mantener ese discurso de odio con unos niveles de... No sé cómo explicarlo, o sea, realmente, de verdad, si ustedes googlean discurso de odio Rosario Murillo les va a aparecer una serie de terminología que ha utilizado para endilgársela a todas las personas que consideran disidentes, a todas las personas que no están alineadas con su gobierno, o sea, desde animalización hasta... Tal vez Gerald ahora nos ayuda porque realmente son tantos que se me quedan, pero luego eso, por supuesto, pasan a ser utilizados por esas granjas de troles de las que hablaba Gerald, ¿no?, que además se van a atacar como turbas digitales a los contenidos que distribuyen los medios de comunicación independientes y también en su manera, yo creo, tal vez de contrarrestar y de poder instalar su narrativa en donde los medios de comunicación y los periodistas somos enemigos y somos, además, instrumentos de esa intentona de golpe de Estado que ellos consideran que viene de los yanquis o del imperialismo de Estados Unidos o de la CIA, que somos pagados por la CIA, y pues eso, bueno, al final también tiene repercusiones reales, ¿verdad? Ahí terminan los periodistas, los gerentes generales de medios de comunicación encarcelados, como les comentaba anteriormente, y lo justifican diciendo, ¿verdad?, que lo que están haciendo es defendiendo la soberanía del país, esa es como la línea comunicacional que vemos que, además, se copia mucho, ¿verdad?, como las justificaciones, las excusas, las estrategias de estos gobiernos autoritarios, vemos que eso mismo dice también el presidente Nayib Bukele hoy día cuando se le critica, y esas críticas vienen de organizaciones de sociedad civil o de periodismo independiente, entonces los catalogan como supuestos instrumentos que tratan de interferir en la vida del país que tiene derecho a ser soberano, ¿verdad?, según su narrativa. Y, bueno, creo que hay una serie de reportes de ataques individualizados en lo digital, que también trascienden lo digital, que van también en lo físico, pero además lo que decía Gerald, hemos reportado en los medios una serie de ataques a nuestras plataformas en un intento por que no sigamos informando a través del internet. En el caso de Confidencial, recientemente hemos sido atacados, quisieron suplantar, hubo un intento de suplantación de identidad en nuestro canal de YouTube que tiene más de 400.000 suscriptores, y anteriormente también hubo un hackeo o una apropiación de nuestra cuenta de WhatsApp en donde también difundíamos nuestro contenido. En el régimen de Ortega, a pesar de que cuenta con más de seis televisoras de señal abierta y de radios nacionales, medios digitales, desde el 2018 perdieron algo que era la fidelidad de la audiencia. Algunos de los medios que administran sus hijos o sus familiares. Entonces, a pesar de que el régimen confiscó 100% noticias, confidencial, obligaron a cerrar a medios impresos y que también se robó la redacción de la prensa y obligó al exilio a más de 140 periodistas, empezaron a utilizar el método de acusaciones utilizando a la fiscalía para amedrentar a periodistas, para acusarlos con las leyes que aprobaron también del lado de dinero, también con el tema de agentes extranjeros. Todos estos instrumentos que han utilizado para censurar a los periodistas o para que se callen o para que se exilien, pues no han servido porque los medios desde el exilio, como decía Costa Rica, es el principal país donde estamos operando la mayoría de medios digitales. Entonces, como no han podido controlar ni cerrar los medios digitales, han recorrido a los ataques digitales. Lo mencioné al inicio, los canales de YouTube en el 2010 y... en el 2020 fueron cerrados por YouTube luego de denuncias directas en el caso de Nicaragua actual y de 100% noticias recibieron denuncias directas de Canal 4. Canal 4 es la televisora, una de las televisoras oficiales del régimen de Ortega. Entonces, hubo un cierre parcial del medio de comunicación. En nuestro caso, estuvo cerrado por seis meses. Luego, bueno, con la asistencia de expertos se logró ganar la demanda que había puesto el Canal 4 y han sido ataques específicos. Por ejemplo, la semana pasada insertaron un virus al sitio web de nosotros y en estos momentos nuestras publicaciones están siendo denunciadas como spam. Las notas de la web publicadas a Facebook están siendo denunciadas como spam. Todo puede tener un sentido y es que se han intentado con otros medios también posicionarse del tema de las web. Esto ha sido un instrumento de Ortega para cercenar, para callar al periodismo que está desde el exilio porque la gente ya puede que no esté viendo la televisión nacional en rechazo a las falsedades, la manipulación de la información, la desinformación que dicta Rosario Murillo, pero no están viendo los medios tradicionales por el tema de que no se está hablando de presos políticos, no se está hablando de derechos humanos, no se está hablando de temas migratorios, que Nicaragua en estos momentos está encabezando uno de los primeros países que está enviando migrantes principalmente a Estados Unidos, entonces la gente está recorriendo a los digitales, hay reportes de la gente mandándole a los medios que está viendo por el canal de YouTube, entonces como no han podido controlar el internet en Nicaragua a pesar de que en el 2017 se intentó aplicar una ley para controlar el uso de internet, el régimen está utilizando otras alternativas para poder silenciar a la prensa, creo que la gente tiene, la audiencia tiene esa responsabilidad de responder a los medios leyendo, compartiendo, viendo los videos y se ha tenido un poco de respuesta a los medios digitales, porque todos estamos digitales ahora, están creciendo porque hay audiencia de gente que quiere estar viendo temas de Nicaragua y no lo van a ver en temas en los canales tradicionales, en los medios tradicionales de Nicaragua. Muchísimas gracias por lo que van sumando y pues bueno, también quería preguntarle, ya lo han ido mencionando, pero, ¿qué otras formas toman estos ataques a la prensa en los espacios digitales? Ya mencionaba por ahí Cindy, las granjas de troles, Gerald, también los ataques a sus plataformas digitales de los medios de comunicación, pero, ¿qué otras formas han visto que van tomando esos ataques a la prensa en los espacios que ocupan ahora digitalmente? Sí, algo bien importante que yo creo que lo había dejado pues deliberadamente para tocarlo aparte es el tema de las intervenciones, el espionaje a periodistas que se hace directamente a nuestros teléfonos celulares, en el caso de El Salvador lo documentamos a principios de este año, ya lo mencionabas en tu introducción en este space y yo creo que es algo que ha escalado digamos a un nivel de impunidad vergonzoso para cualquier gobierno en el sentido que no no hay nadie que pues se declare responsable de estas intervenciones que están debidamente documentadas esta es una faceta que yo creo que los periodistas de diversos países sobre todo en Centroamérica estamos acostumbrados a sentir el acoso gubernamental el espionaje los seguimientos físicos digamos el amedrentamiento de alguna autoridad en la calle etcétera pero esta es primera vez que hemos podido documentar de manera forense digitalmente que nuestros teléfonos celulares estuvieron intervenidos en el caso del Faro 22 de nuestros de los empleados del Faro estuvimos en algún grado de intervención entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en mi caso particular mi teléfono estuvo intervenido por un total de 101 días durante 101 días mi teléfono sumando todas las horas y todos los días es como que tuve a alguien en la sala de mi casa y yo ni cuenta me había dado es básicamente eso el Estado creemos que es el único responsable el único que posiblemente tiene es el único que tiene acceso a este tipo de herramientas tomando en cuenta que la herramienta de espionaje Pegasus es este software desarrollado por la empresa NSO que tiene un acuerdo con el Ministerio de Defensa del gobierno de Israel del Estado de Israel para vetar digamos quienes van a ser los clientes quienes van a tener acceso a esta plataforma porque se supone que es una herramienta digital que se usa para combatir a terroristas para combatir estructuras criminales de gran calado pero los últimos años han demostrado que también se usa contra defensores de derechos humanos activistas y por supuesto la prensa que incomoda a los gobiernos en nuestro caso hemos documentado que uno de los operadores del software Pegasus estaba actuando desde El Salvador ese es parte de los hallazgos que quiero que quiero explicar pero antes quiero explicar cómo llegamos a esto y ustedes en Access Now pues saben bien parte de esta historia básicamente comenzó cuando una de nuestras reporteras Julia Gavarrete pues sospechaba que algo andaba mal con su teléfono y decidió pues someter su teléfono a un peritaje el peritaje arrojó indicios bastante claros de haberse intervenido con este software y se sometió a una ronda de más exámenes posteriores y estos exámenes se hicieron a finales del año 2021 para ese momento pues no no teníamos teníamos indicios sospechas de que el gobierno estaba bastante interesado en intervenir en estas comunicaciones ya teníamos algunos episodios previos como que por ejemplo alguna fuente nos pusiera en vivo una grabación de una conversación que se supone que habíamos tenido por teléfono con fuentes por ejemplo ese tipo de cosas pero la confirmación del uso de Pegaso es bastante reciente en todo caso lo que lo que es importante que los hallazgos que se hicieron en nuestro teléfono con estos exámenes fueron confirmados por Amnistía Internacional y por CITIS de la Universidad de Toronto ellos digamos son y todas son organizaciones que han estado bastante inmersas en los estudios de distintos celulares a nivel del mundo y que pues tienen las credenciales suficientes para determinar cuando ha habido una infección de este tipo y se concluyó que 22 de nuestros integrantes en el periódico habíamos sido intervenidos de manera muy agresiva según uno de los últimos reportes obsesiva para ocupar los términos que se usaron en ese momento y también hubo por supuesto intervenciones a teléfonos de activistas y defensores de derechos humanos de otras organizaciones 33 personas en total lo último que ha ocurrido es que hemos decidido demandar demandar a NCO en una corte de California esto es bastante reciente con ayuda del instituto NIGHT de la de la de la de la libre expresión ellos tienen un equipo de abogados expertos en este tema que están liderando la querella y que han decidimos en conjunto decidido plantear esa demanda con el propósito de de buscar quién es el cliente que operó y que que ordenó las intervenciones en nuestros teléfonos y lo hacemos en ese país porque aquí básicamente se han agotado las instancias o creemos que no hay garantías de una justicia independiente la fiscalía por ejemplo la fiscalía vive permanentemente pidiéndonos la lista de 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 víctimas eso es algo que es público y que ya hemos denunciado en diversas notas para no hacer largo el cuento la fiscalía pues no ha dado verdaderas muestras de querer investigar este tema a pesar de que hay de que hay ya llamados del sistema interamericano para que se investiguen todo lo que tiene que ver con con la espionada de nuestros teléfonos esto es yo creo que es una 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 un tipo de ataque que no que no no es extraño pero si es extraño la manera obsesiva en la que se ha aplicado en nuestros teléfonos en uno de nuestros casos el periodista Carlos Martínez por ejemplo él tuvo intervenido su teléfono por más de 260 días y en el en el caso de él fue que se descubrió en el momento en el que estaban haciendo el peritaje que había una intervención en vivo en su teléfono y eso es algo que que Citizen Lab básicamente no no había visto nunca y es sorprendente la cantidad de días que hemos estado intervenidos todos hay casos en los que ha habido extracción de información y otros casos en los que ha habido solo monitoreo no sabemos qué tipo de información exactamente no sabemos más bien exactamente qué información se llevaron pero sí sabemos que pudo haber sido desde la fotografía los mensajes los chats cualquier password contraseña cualquier información que hay en nuestro teléfono está disponible entonces hemos pedido en nuestra demanda en la corte de California que se destruya esa información quien sea que la tenga y que se den garantía de que no vuelva a ocurrir esto y que no se vuelva a ocupar este software Pegasus contra ningún ningún activista ningún periodista ninguna persona básicamente es una es una situación bastante que nos ha hecho replantear nuestra dinámica diaria de trabajo de cobertura de nuestra relación con las fuentes hemos perdido mucho tiempo tratando de determinar cuál es la mejor manera de comunicarnos con algunas personas hemos tenido que bueno incurrir en diversos gastos extra ya se imaginarán para tratar de sortear esto esta posibilidad de que nos esté interviniendo nuestro teléfono es una sospecha que ya teníamos pero pero es bastante sorprendente darse cuenta que sí que existió y que en mi caso pues cada vez que yo tuiteaba algo ese día al ver la cronología en el peritaje pues descubrir de que ese día por un tuit que puse digamos a los operadores de Pegasus se les ocurrió intervendirme o que querían saber quién era mi fuente seguramente por un reportaje que acababa de publicar es un es una noticia que seguirá dando de qué hablar y ojalá pues podamos seguir hablando de esto en el futuro Sí, tal cual pues bueno definitivamente ser víctima de espionaje con Pegasus es de por sí una experiencia traumática pero quisiera preguntarles ¿han sido ustedes objeto de alguna otra estrategia digital para amedrentar su trabajo? Bueno, creo que aparte de los intentos de hackear las cuentas de Twitter de Facebook el canal de YouTube pues aquí ocurren las amenazas que han recibido muchos periodistas llamadas telefónicas de Nicaragua o la creación de productos digitales para amenazar el trabajo que estás haciendo desde Costa Rica y todo esto opera por la campaña de odio yo creo que todo esto surge por la campaña de odio que sale de la boca de Rosario Murillo la esposa de Daniel Ortega quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua ha sido la principal promotora de odio desde los medios de comunicación que controla ella y todos sus hijos entonces la orientación es esa que se puede evidenciar los periodistas en Nicaragua están siendo acosados algunos tienen orden de captura están notificados a la Interpol porque el periodismo en Nicaragua no se ha callado a pesar del exilio de la cárcel que han tenido y que aquí también está Lucía Pineda de la confiscación de facto que han tenido muchos medios de comunicación pues creo que los periodistas están comprometidos con seguir informando hoy día hacer periodismo desde el exilio es más caro más costoso también es un más riesgo para las fuentes todas nuestras fuentes la mayoría de fuentes están presas hoy en Nicaragua y hacer este tipo de periodismo investigaciones es más costosa porque la gente tiene miedo a hablar hay ciudadanos presos por compartir una noticia en sus redes sociales entonces las amenazas están atentes hay un sistema policial de facto en Nicaragua desde el 2018 las protestas han sido controladas y obviamente el exilio masivo de nicaragüenses que ahora por el tema económico la crisis de derechos humanos y política pues todavía prevalece lo más reciente es que Rusia ha llegado a Nicaragua un equipo de periodistas de la propaganda de Rusia se encuentran en Nicaragua no sabemos el trasfondo de la llegada de estos periodistas de Rusia con la maquinaria de propaganda de Ortega y Murillo pero hay más ataques contra los medios digitales puedo mencionar el de una colega que ha sido tomada su cuenta de Facebook entonces estamos en alerta creo que hay una alerta ahora porque como no nos han podido callar a pesar de robarse los medios de comunicación de exiliarnos vienen con los medios digitales sí definitivamente hay un amedrentamiento permanente también a través de cuentas falsas cuentas infiltradas también hay mucha contaminación del discurso y del debate público en redes sociales hay muchas hay muchas sospechas de cuentas que se hacen pasar por ciudadanos independientes o opositoras al gobierno que también atacan de manera constante a los periodistas a los medios de comunicación independientes en mi caso particular he recibido una que otra amenaza o insulto algunos cargados de sexismo o en razón de mi género sé que hay casos peores entre algunas colegas mujeres que también se han visto expuestas a ese tipo de ataques que son incómodos que son indignantes pero creo que definitivamente a lo que más apuntan además del adelantamiento es a poder debilitarnos en la parte del esparcimiento de nuestro contenido por ejemplo lo que les contaba solo en 2022 tuvimos dos problemas con nuestros canales uno de ellos era muy importante era el canal que teníamos abierto con la audiencia a través de whatsapp en donde compartíamos contenido pero también hacíamos encuestas donde recibíamos también información de personas que mandaban fotografías videos algún tipo informativo que después nosotros podíamos confirmar y ahí lo que pasó fue que el hacker la persona tuvo acceso a los mensajes de verificación de whatsapp y estableció nuevos códigos cambió la cuenta y empezó pues a a colocar mensajes pornográficos pero también alusivos al gobierno y ahí lo que vemos también es que quedamos en una total indefensión y no hay respuestas claras de las compañías telefónicas en este caso por ejemplo que bueno de cierta manera también se ven forzadas a hacer a no incomodar de ninguna manera al actual gobierno porque también pueden sufrir algún tipo de represalia en ese caso en particular por ejemplo a pesar de que nosotros corroboramos que de nuestro lado no hubo ningún tipo de falta no hubo ningún tipo de descuido nunca supimos nunca tuvimos una explicación de parte de la compañía de cómo habían accedido por ejemplo a los mensajes de texto de confirmación para poder ingresar a nuestra cuenta de whatsapp y bueno el caso más reciente del canal de youtube que si fue bueno preocupante porque es una de nuestras principales plataformas es el segundo medio con mayor cantidad de seguidores en o de suscriptores en nuestro canal de youtube de nuestras principales plataformas en donde tenemos más de 7000 videos de los programas que hacemos esta noche esta semana que solían estar en televisión y ahora solo se transmiten en youtube y en este caso bueno aunque no podemos decir con certeza quién ha sido el responsable pues había un intento verdad de apoderarse de de ese canal y en este caso lo que vimos es que también había una finalidad de propagar información con finalidades fraudulentas tenía la persona que lo que lo intentó suplantar pues estaba lo hizo supuestamente para poner videos que tenían que ver con falsas promociones de criptomonedas y la imagen del empresario de la tecnología Elon Musk creo que eso definitivamente son son las mayores preocupaciones hoy día que logren tumbar los únicos canales que todavía nos quedan disponibles y más preocupante aún es que se llegue a un siguiente paso en donde inclusive pues lleguen a gracias a esa presión que ejercen sobre las compañías telefónicas y compañías de internet logren finalmente también prohibir el acceso desde Nicaragua a nuestros sitios web y eso pues obviamente dejaría a la población en una situación más crítica en cuanto al acceso a información periodística a información independiente realmente preocupante sin duda y ante todos estos ataques qué medidas se han visto obligados a tomar para estar más protegidos en estos espacios digitales bueno en el caso del faro y a nivel personal pues yo también debo reconocer que que depende mucho de cada situación si bien en el periódico se pueden hacer planes lectura de mapas de riesgo que es algo constante que se debe hacer al final depende de una decisión bastante personal depende del umbral que considere cada persona para considerarse en un riesgo inminente en un riesgo bastante alto lo que sea dicho eso yo creo que el periódico ha hecho bien en diseñar probables rutas digamos para pues sacar periodistas por ejemplo en momentos álgidos cuando ha habido una alerta de de acciones pues totalmente espurias de parte del sector de justicia ¿no? ha habido exilios preventivos ha habido salidas preventivas por ejemplo en el que algún periodista que esté pues investigando algún tema y que necesite pues algún algún espacio para escribir y terminar de investigar algunas cosas pues sale del país en esos momentos o o después cuando para evitar después de la publicación para evitar cualquier represalia o retaliación también creemos que es importante y lo hemos hecho pues poner a disposición de los periodistas y del equipo administrativo en el periódico obviamente también algún apoyo a nivel de salud mental eso eso es vital eso es eso es totalmente recomendable y hay distintas maneras de de enfrentarlo también bien yo creo que mucho de lo de lo que se puede llegar a hacer en este sentido es siempre a nivel preventivo en el sentido de que es muy importante tener claro cómo están escalando las cosas cómo cómo el riesgo se está presentando cuáles son los probables ataques a los que nos podremos estar enfrentando mediante qué vías y mediante qué personajes todo tenerlo claro permanentemente yo creo que permite ahorrar bastantes o sea ahorrar tiempo básicamente y sobre todo tener claro el momento en el que nos encontramos también hemos visto la necesidad de de diseñar redes de tejer redes regionales e internacionales con organizaciones que se dedican al derecho a la defensa al derecho a la libertad de expresión a la libertad de prensa ahorita en noviembre a principios de noviembre durante el foro centroamericano de periodismo que que organizó el faro que que es una fiesta del periodismo que donde pues hay talleres hay exposiciones conversatorios etcétera lanzamos la red centroamericana de periodistas esto con un es un esfuerzo liderado en el que hay países de periodistas de todos los países de centroamérica es un esfuerzo que se está pues ejecutando que todavía está dando los primeros pasos pero la idea es tejer una red donde los periodistas de manera individual se estén representados y creemos diversos mecanismos de protección de protección inmediata de protección a mediano plazo a largo plazo etcétera y estamos en eso pero lo importante es haber dado ese paso y de reconocernos que ahora mismo en centroamérica difícilmente hay un país que no tenga en el horizonte pues ataques ataques de parte de los gobernantes y esa es la razón de haber creado esta red en la que hay gente de Honduras Guatemala El Salvador Costa Rica y por supuesto Nicaragua nosotros nos vemos mucho en el espejo de Nicaragua como salvadoreños nos vemos mucho con la experiencia de de todo lo de todo lo que ocurrió ahí y que es probable que llegue en algún momento a ocurrir ojalá me equivoque pero pero es bastante pues un poco aterrador escuchar permanentemente que los colegas de Nicaragua nos estén diciendo bueno eso ocurrió eso que nos estás contando ya ocurrió hace cuatro años en Nicaragua o hace tres o hace dos o hace es la última estrategia de Ortega y Murillo eso eso es eso es parte de lo que hacemos pero principalmente también hemos hecho llamados a la comunidad internacional para para que entiendan mejor la región de Centroamérica Human Rights Watch lo decía en un conversatorio que teníamos hace poco que en realidad Human la la universidad la comunidad internacional parece no entender muy bien a veces Centroamérica parece que no no entiende exactamente qué es lo que está en riesgo qué es lo que se ha perdido cuáles son los retrocesos y quizás como gremio tenemos que ser más claros en dibujar esos esos escenarios y esos retrocesos para que lo tengan más claro o sea es es bastante lamentable a veces ver que y los embajadores destacados en nuestros países pues son complacientes o bueno evidentemente el mundo diplomático es algo que poco entiendo pero pero me parece que a veces sí se llega a un nivel en el que se dejan pasar muchas cosas ¿verdad? bueno yo creo que Gabriel ha descrito bastante bien la serie de estrategias que hemos tratado de poner en marcha en conjunto sí tanto en los medios de El Salvador como de Nicaragua Guatemala Honduras nosotros pues hemos tratado de reforzar lo más que se pueda nuestra seguridad digital por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros correos electrónicos nuestros teléfonos tener muchísimo cuidado con eso pues de no incurrir en ningún tipo de descuido que pueda conllevar en la vulneración de alguna de nuestros canales y definitivamente rescataría de lo que decía Gabriel también el tema del acuerpamiento ha sido muy importante en ambas ocasiones tanto con lo que pasó con WhatsApp como con el canal de YouTube creo que sirvió mucho tener un contacto muy cercano con organizaciones que se dedican a apoyar a medios y periodistas en ese tipo de emergencias eso ayuda un montón a agilizar los procesos y pues lograr eventualmente la recuperación del canal o lograr restablecer algún sitio eso ha sido clave ha sido fundamental este creo que también ha sido importante lo que decía Gabriel alertarnos entre sí ¿no? a nosotros así como decía ayer la verdad que vemos que ahora están intercambiando y reforzando ese entre sí los medios de propaganda de Rusia con los medios de propaganda de Nicaragua pues de igual manera nosotros también nos juntamos e intercambiamos con los colegas de El Salvador con los colegas de Venezuela y empezamos a ver a qué ataques se han enfrentado en el pasado en Venezuela por ejemplo que ahora lo vemos en Nicaragua o como tal vez algo que empezó en Nicaragua luego se replica en Cuba o en Venezuela eso yo creo que también ayuda porque definitivamente pues ya uno puede empezar a dibujar el plan de acción ante esos posibles ataques gracias por lo que yo lo quiero comentar algo creo que a pesar de que existen organismos organizaciones como ustedes que han facilitado ese apoyo para restablecer los medios cuando hemos sido víctimas de ataques en mi caso pues yo he sido pues el perfil mi página y también pues ahora lo que estamos viendo cuando el canal de YouTube igual pero creo que se necesita creo que necesita un poco más el contacto directo con YouTube con Facebook con Twitter para estar en cualquier momento porque creo que no estamos exentos creo que vienen más fuertes ahora con el tema y pues creo que cada medio está tomando sus medidas de protección de los canales de videos de YouTube las páginas de Facebook algunos estamos monetizando y en el caso de la utilización de las imágenes que fue por la denuncia que tuvimos con uno de los medios de Ortega fue por la utilización de imágenes de Ortega en una comparecencia en Cuba estamos igual poniéndoles los créditos de las imágenes de los canales estatales creo que eso es importante destacarlo pero necesitamos creo el contacto más directo de las empresas de redes sociales para solicitar por ejemplo una emergencia que podamos estar ahí y buscar una solución pronta porque creo que vienen más fuertes como lo vuelvo a repetir no nos han podido controlar en redes entonces por ahí viene el asunto ahora los ataques vienen dirigidos en ese sentido Gracias Gerald pues bueno para ir cerrando quería preguntarles dejarles esta última pregunta ¿cuáles creen que van a seguir siendo los retos a enfrentar para la prensa y periodistas en este próximo año que ya está por comenzar? En el caso salvadoreño sin duda 2023 va a ser un año complicado por la elección que se avecina la de 2024 en la que el presidente Nayibukele ha anunciado su interés de lanzarse como candidato nuevamente a pesar de las prohibiciones expresas en la constitución de la república pero bueno se está escudando en una interpretación de la sala de lo constitucional en el que digamos los máximos intérpretes de la constitución ignoran hasta seis artículos que hablan de la prohibición expresa de cualquier presidente de gobernar por más de cinco años pero bueno entonces todo este pues contexto electoral vuelve complicado el ejercicio del periodismo sobre todo porque se ha instalado una narrativa en la que la prensa en realidad no es un observador un fiscalizador un watchdog una especie de eso de alguien que está pendiente de que no haya corrupción etcétera sino como un activista político esa frase yo creo que ha calado muchísimo en la en la en la en la opinión pública y se nos se nos acusa de tener una agenda política yo creo que eso se va a agravar sobre todo en este año preelectoral al presidente en todo caso no le no le conviene pasarse de la raya porque creo que echaría a perder mucho de lo que de lo que ha intentado construir en el sentido de mostrarse como el 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 redentor de del país y y como un presidente cool etcétera que cada vez pues se le se le ve menos esa faceta y yo creo que bien apuntaba Gerald que un reto va a ser eso o sea como como realmente atraer los ojos de la de estas grandes compañías a que hay un discurso de odio instalado y un discurso digamos estigmatizante y no siempre fácil pues porque claro las artimañas de los troll center los net center para agredir a través de tweets a través de posts a través de videos a los periodistas pues son variados se utilizan desde fotos memes que no necesariamente son explícitos pero uno en el contexto salvadoreño en el contexto nicaragüense entiende que claramente cuando aparece una foto de uno con una pistola en la cabeza pues eso es una amenaza pero para twitter probablemente eso no es una amenaza increíblemente y esa es de las cosas que hablamos con el centro de protección de periodistas del CPJ que es algo que en esa organización deberían como de eso hacer un lobby un lobby más intenso en ese sentido como ayudar a interpretar qué significa esa narrativa tóxica que se ha instalado en las redes sociales y que ya básicamente pues ha ganado bastante terreno otro reto que se vilumbra en el 2023 va a ser cómo cómo hacer valer esta idea de los derechos humanos cómo revivir este concepto que surgió a mediados del siglo pasado después de la segunda guerra mundial etcétera y que sin duda pues ha provocado el desarrollo de muchas naciones pero que actualmente se está ocupando para para atacar a los periodistas o sea decir derechos humanos en El Salvador ahora es casi que decir una mala palabra hay hay todo un estamento político una clase política interesada en tergiversar ese concepto que que es básicamente que toca la dignidad de cualquier persona decir ahora que yo tengo derechos humanos en El Salvador es básicamente para el gobierno es decir que yo defiendo a pandilleros y eso es sumamente nocivo cómo revertir eso yo creo que es el debate debate del siglo o sea en el caso de El Salvador es este este tema con las pandillas que se nos confunde mucho se nos acusa de estar protegiendo pandilleros cuando no tenemos nada que ver pero cada cada país cada ciudadanía cada sociedad tiene estos problemas de desinformación gravísimos y es un reto absoluto en este y en el próximo año en el futuro próximo sin duda otro reto va a ser contener de alguna manera en la línea de lo que decía del sistema de derechos humanos cómo contener esta impunidad con la que actúa por ejemplo la fuerza armada de El Salvador hace que unos días hace unos días o ayer me parece o anteayer un equipo de periodistas fue detenido un equipo de la prensa gráfica uno de los rotativos más grandes de El Salvador fue detenido mientras hacían una cobertura en un área rural donde se va a construir una mega cárcel donde el gobierno pretende encarcelar a 40 mil personas entonces los policías los soldados intervinieron a estos periodistas les obligaron a borrar fotografías videos los tuvieron retenidos ilegalmente por dos horas sin explicarles exactamente por qué y obviamente ellos estaban haciendo solo su trabajo de reportar eso las obras de construcción de la cárcel y aún así se les obligó a eliminar el registro periodístico que habían hecho y a día de hoy creo que no hay una explicación oficial de qué es lo que pasó sencillamente fueron liberados y bueno hay una el periódico lo denunció a través de una nota pero el ejército en El Salvador está teniendo digamos un de eso como una arremetida unidades soldados muy puntuales unidades concretas del ejército en áreas específicas del país están con cada vez mayor impunidad y creo que eso es algo que habría que contener de alguna manera y eso un reto va a ser sin duda eso cómo hacer para que el periodismo independiente con todo el acoso que incluso llega a veces a instancias judiciales la revista Gato Encerrado por ejemplo que es de El Salvador también ha sido citada por la fiscalía porque ellos también fueron intervenidos por Pegasus y bueno todas estas estas cuestiones legales administrativas pues hacen que un medio independiente pierda el foco y yo creo que para seguir haciendo periodismo en este contexto pues hay que tener todo un equipo robusto de abogados y de y de y de y de bueno de eso de apoyo que nos que nos echen la mano la asociación de periodistas de El Salvador está haciendo un gran trabajo al respecto con sus asesores legales y creo que eso va a ser vital para este año que viene bueno como lo había dicho antes yo creo que todos los periodistas tenemos el temor de que el gobierno vaya a elevar la parada e intente suprimir el acceso a nuestros sitios por ejemplo desde Nicaragua tendríamos que ahí también poder la manera de que la ciudadanía pueda seguir accediendo a nuestros contenidos creo que otro reto importante siempre va a ser llegar a más población porque Nicaragua siendo uno de los países más empobrecidos del hemisferio el segundo más empobrecido del hemisferio pues tiene una penetración de internet todavía baja en comparación con otros países vecinos y por lo tanto pues sí hay que reconocer que hay una parte de la población que lamentablemente no tiene más opciones que la propaganda que se transmite a través de los medios de comunicación masivos creo que también un reto sumamente importante es el de también mantener nuestra cobertura con una pluralidad de voces en Nicaragua las fuentes que han dado entrevistas a nuestros medios de comunicación en muchos casos han terminado en la cárcel o sea desde aspirantes presidenciales hasta defensores de derechos humanos abogados analistas ex diplomáticos entonces ya hay un momento en que la gente teme hablar no solo de temas políticos no solo para criticar al gobierno sino de cualquier tema tienen miedo de que salga su rostro de que salga su nombre porque les parece que el simple hecho de hablar con nosotros es un crimen entre comillas no o sea el gobierno eso es lo que ha provocado con su represión y entonces pues sí cada vez se hace más difícil mantener esa cobertura nosotros por supuesto queremos priorizar y priorizamos la seguridad de nuestras fuentes pero bueno se siente un vacío también verdad o sea si hacemos lo posible por reportar protegiendo las identidades de estas personas pero sí se siente que hay un vacío pues de personas sobre todo por ejemplo en el caso nuestro que hacemos este programa de televisión los canales de YouTube como el de Nicaragua actual también este ya hoy día básicamente quienes pueden hablar con nosotros son las personas que están en el exilio y muchas veces hasta hasta inclusive estando en el exilio te puede te preocupa que el gobierno pueda llevarse a algún familiar tuyo que se encuentre en Nicaragua y lo vaya también a detener y a acusar porque ha pasado también en casos en que los familiares de la persona a la que ellas apuntan se convierten en rehenes básicamente y están ahora también en la cárcel el hecho de que los periodistas tengan que reportar y cubrir Nicaragua dentro de Nicaragua desde la clandestinidad por supuesto que también afecta y en ese sentido las fuentes pues afortunadamente han respondido y han seguido enviándonos información nosotros tenemos el deber de verificarla pero pues es una situación bastante crítica a la que vivimos en el país y pues nosotros desde el exilio y como con el compromiso como medios y como periodistas pues vamos a seguir pero pero sí definitivamente que que son retos importantes en los que tenemos que pues encontrar digamos las maneras y la creatividad para poder superarlos sí aquí está el tema de de contrarrestar la desinformación el aparato mediático propagandista de Nicaragua es grande y en los medios tienen los recursos y por eso es que por eso es que también hemos recibido ataques los periodistas y los medios que están operando desde el exilio solo poner un ejemplo para cerrar el régimen mandó hace más de un año a periodistas de ellos a capacitarse con Google y con otras empresas por ejemplo verificaron todas las cuentas de los periodistas propagandistas en Twitter entonces eso tiene que ver el alcance y el nivel que tienen en Nicaragua de que están mandando a capacitarse desde las empresas estas empresas a los a los periodistas y el tema pues de la desinformación es algo grande que nosotros enfrentamos como lo decía hacer periodismo en este contexto de de dictadura en el caso de Nicaragua es más costoso la movilización constatar hechos de algunos periodistas que todavía tenemos en Nicaragua y que de forma anónima están haciendo periodismo entonces hay grandes retos de poder tener esos contactos directos con las empresas de redes y también también contar con el apoyo de organismos que puedan asistir y que puedan dar fe del trabajo que están haciendo los periodistas de la región y en el caso pues de Nicaragua tenemos muchos casos estamos obviamente a la expectativa de lo que pueda pasar no sabemos que van a hacer la propaganda rusa en Nicaragua pero pues han establecido una alianza con los medios entonces estamos a la expectativa de todo esto creo que vamos a seguir haciendo periodismo vamos a seguir informando desde el exilio y el desafío también está en llegar a gente que por ejemplo antes escuchaba en Nicaragua una de las radios más escuchadas era Radio Corporación Radio Corporación se escuchaba en toda Nicaragua en los rincones donde no había acceso a internet o a la televisión y Radio Corporación fue obligada que no se aborderan temas políticos que se hablaran sobre denuncias entonces también está como llegar a toda esa audiencia que le han quitado el derecho de recibir una información variada ahí cierro pues muchísimas gracias Cindy Yeral y Gabriel por compartirnos todo este contexto y pues a todos los que nos escuchan les recuerdo que en Access Now contamos con una línea de ayuda de seguridad digital que trabaja 24-7 y que pueden contactar en cualquier momento si consideran que pueden estar en riesgo y pues bueno una vez más gracias a todos por acompañarnos en esta conversación y espero poderlos encontrar nuevamente por acá el próximo año con más temas sobre derechos humanos en espacios digitales y estén bien y tengan buenas noches saludos gracias gracias buenas noches saludos buenas noches saludos